Una ciudad que crece, una ciudad que evoluciona, necesita creer en personas que no defrauden su confianza. Gente del pueblo que actúe a favor de su pueblo. Por eso, una nueva generación de líderes ha emergido, cuyas armas es el conocimiento y el buen uso de la tecnología. Juventud, divino tesoro. Te invito a formar parte de este proyecto de reactivación de la juventud aprista peruana en nuestra región Lambayeque. Este proyecto tiene como objetivo principal la formación espiritual, intelectual, valorativa e ideológica. Y bajo los sabios ideales y valores de nuestro maestro y fundador de la Prismu, Víctor Raúl Aya de la Torre, se busca que nuestros futuros cuadros lleguen a las altas magistraturas de nuestra región Lambayeque. Es por eso que hago un llamado especial, dirigido a la juventud, dirigido al joven sano, fuerte, valiente y vigoroso, al joven que por primera vez actuará en la vida política, que es la ciencia de entender, interpretar y conducir a un país. Quiero decirte a ti, joven, vamos a trabajar juntos en la creación, en la construcción de una sociedad mejor en nuestra región Lambayeque. La mejor garantía es supervivencia, somos jóvenes, los que tengan que caer, caeremos, pero ustedes seguirán sobre nuestras tumbas ganando nuevas victorias. En la actualidad tenemos políticos que no saben entender, comprender ni debatir para solucionar los problemas de nuestra región. No hay entendimiento político porque no hay educación política, por eso nosotros debemos ser los iniciadores de una educación política, con capacidad de comprensión y discernimiento, con aquellos que tienen la capacidad también de poder guiarnos de una manera sagaz, integracionista e inteligente. Nosotros los jóvenes sapristas hemos generado una organización que con coraje, que con fuerza, que con iranismo y verdadera voluntad de victoria, ha luchado durante 80 años con ese propósito firme y leal de construir un nuevo Perú. Ellos quieren construir contigo una nueva realidad social cada vez más sana, productiva e inclusiva con los demás. ¡Haya en la gloria, la juventud y la victoria! Joven Lambayicano, únete y se parte del cambio. Juventud Caprista Peruana, presente.